Bueno, nos encontramos con el segundo lugar del octavo concurso de arquitectura Rambla Panteón Francés. Ellos son... Carlos Reyes Alberto Cruz Dulce Juanes Víctor García Nos pueden platicar cuál fue la idea principal de su proyecto, cuál es el que entregaron, cuál fue la idea principal o cuál es su proyecto final. Vaya, la idea principal del proyecto era tener algo congruente porque para nosotros fue un concurso muy ambicioso ya que tocaba varios puntos. No nada más era realizar un proyecto a un nivel arquitectónico sino que tenías que entender yo creo que la problemática de una zona que actualmente está muy descuidada precisamente porque no se tiene los usos que tal vez debería de tener o no le dan la importancia que tal vez debe de tener. Pensando en que actualmente es una de las áreas, pienso yo, que tiene mucha importancia ya que tiene bastante infraestructura y no se ve reflejada en el cuidado que debe de tener esos espacios. ¿Cómo fue integrar cuatro ideas a un solo proyecto? ¿Fue muy difícil hacer esa idea final? Bueno, siempre es complicado, ¿no? Converger cuatro ideas o las que sean en una sola. Aquí, bueno, el equipo, primero nos dimos la tarea de analizar la problemática, que es lo que estaba pasando y siempre el resultado se trató que fuese, que respondiera a la problemática. Nos dimos cuenta que había muchísima marginación en el área. Bueno, quisimos hacer un proyecto que atendiese a ese problema. También, por otro lado, estaba el tema de la habitación frente al hospital. También tenía que tener, no solamente ser un albergue, sino que fuese un poquito más, que fuese, que se abría a la comunidad, ¿no? También a la colonia, al mismo panteón, inclusive. Entonces, fuimos amalgamando un poco el proyecto, pero con las ideas de todos. Y, bueno, yo creo, yo soy bastante contento con el resultado que se dio. Perfecto. Cuando vieron su proyecto publicado en nuestra página, ¿qué fue lo que sintieron? ¿Qué fue lo que cada uno expresó? Bueno, yo la verdad no esperaba tanto. O sea, trabajamos demasiado. Creo que sí fue un buen proyecto. Trabajamos día y noche, de verdad. Yo lo primero que sentí fue mucha emoción. De verdad, creo que fue lo más bonito. Un shock. Un shock. Y luego ya al escuchar al que son el equipo, el equipo de segundo lugar, ¿qué fue lo que sintieron ustedes? Yo creo que es una experiencia muy grata, porque como bien lo menciona Dulce, creo que compartimos esa idea de que nosotros entramos en el concurso, evidentemente con la intención de hacer una muy buena entrega, de responder a todas las situaciones que nosotros pudimos identificar en el sitio. Pero al final del día estábamos conscientes que iba a ser difícil por la cantidad de gente que iba a estar inscrita en el mismo. Entonces, al recibir esta noticia fue una experiencia muy, muy, muy grata. Perfecto. Muchísimas gracias.